Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les presento la nicotiana glauca o como se conoce popularmente como palan palan o nicotiana. Si ustedes conocen esta planta con otro nombre comenten en la caja de comentarios con qué otro nombre lo conocen. Ustedes saben que el nombre de nicotiana es una dedicación a Jean Nicot, quien fuese un embajador científico y escritor francés que fue famoso en su época por introducir el tabaco en la corte francesa en el año 1560 y bueno y lo de glauco o glauca hace referencia al color que nos quiere decir que es un color que es verde azulado también algunos se darán cuenta que a eso también hace referencia cuando nos referimos a ciertas echeverias o equeverias como también se pronuncia cuando dicen es glauca quiere decir que es un tono que es verde azulado tiene a ser medio azulcitas pero en sí es una mezcla entre el color verde y la pruina lo que crea el efecto del color bastante interesante y si ustedes estaban preguntando si esta planta tiene algún parentesco con el tabaco la respuesta es si están emparentadas de hecho pertenecen al mismo tipo de planta al mismo género que son nicotiana ambas son nicotianas simplemente que bueno uno tiene un uso que es el de ir a parar a los cigarrillos por así decirlo y la otra bueno es un poco más silvestre no es el caso de esta nicotiana glauca el palán palán tiene sus orígenes en américa del sur donde crece como una planta endémica en argentina bolivia brasil chile paraguay y uruguay y después éste se ha extendido y se ha naturalizado en varias partes del mundo aquí en argentina crece desde el norte del país hacia el centro la verdad que se da en lugares como planta silvestre crece entre lugares recónditos la verdad que no necesita muchos cuidados es una planta bastante bastante rústica ya que se da bastante bien en suelos que son pobres o sea no necesitan crecer en un suelo específico yo diría que es una planta bastante agradecida por eso la podemos encontrar en lugares baldíos al costado de caminos en algunos lugares en el campo la verdad que es una planta que en al menos en esta zona y yo creo que en otros sitios donde tenga un clima que sea favorable se crece desde semilla muy muy fácilmente la semilla es súper pequeñita es muy muy pequeña y tiene la particularidad que cuando la cápsula que las contiene está madura se abre un poco en la punta y con las brisas del viento las semillas empiezan a regarse por el suelo y luego cuando empiezan las lluvias es cuando empiezan a surgir las nuevas plantitas por así decirlo ustedes saben que a esta planta se le otorgan propiedades medicinales lo mucho en ese tema no me adentro porque lo mío es más el tema de las plantas ornamentales y demás pero si se le da uso ornamental en lo que sería la medicina tradicional también se lo utiliza como bueno tiene propiedades supuestamente insecticidas fungicidas alucinógenas tintoreras que es este ya que se obtiene un tinte amarillo y lo que bueno lo que más nos interesa a nosotros es que tiene un uso ornamental ya que posee una abundante y extendida floración que suelen atraer colibríes algunas mariposas abejas abejorros tienen las flores bastante bastante bonitas ustedes saben que a mí me yo no conozco esta planta que se llama cantuta pero por lo que he visto en fotografías es una flor muy parecida simplemente que la del palán palán es una flor que no es muy grande que tiene forma de trompetita es muy bonita si usted la ven en detalle se van a poder dar cuenta que es una flor bastante linda es una mezcla de que tiene la base un poco verdusca y se va extendiendo hacia una flor de color amarillo muy muy bonita es una planta que llega a ser bastante alta también crece robusta y tiene la particularidad que se reproduce muchísimo por lo que llega a ser una plaga pero bueno en esta zona del mundo acá donde crece como una planta endémica en argentina no llegaría a ser una plaga en sí porque es una planta que es nativa con podas la verdad que se adapta bastante bien a un cultivo de jardín llega a tener problemas con pulgones pero si usted lo saben tratar no van a tener ningún problema yo he visto que en muchos casos al menos aquí en saltas la cultiva también como planta ornamental y como planta para usos medicinales como les he mencionado yo desconozco cómo se utiliza lo que sí sé es que esta planta no se consume las hojas porque es tóxica de hecho ni siquiera los animales se la comen y también es tóxica para bueno para ambos tanto humanos como animales pero como planta ornamental la verdad que va bastante bien de hecho aquí hace algunos años yo tenía una planta buena raya no la tengo pero no tengo espacio y si sabía solía atraer bastante colibríes y es bastante bonita porque dura bastante la época en la que florece bueno espero que les haya gustado espero que lo hayan disfrutado tanto como yo si no conocían esta planta se las presento y se la conocían bueno aquí está la nicotiana glauca les dejo una panorámica de la ciudad donde vivo que para los que no sepan yo vivo en la ciudad de salta como se dice en argentina salta la linda tan linda que enamora recuerden que tenemos un grupo de facebook lo que es llamante por las plantas barra el rincón de toshío si te gustó dale like compártelo y nos vemos en un próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video.